Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelva Y esto es Grupo Ronde Y el Tompa Garí y León Yay, yay Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música Música Yo sé Que andar conmigo dicen que no es buena opción Música Que nomás voy a romperte el corazón Pero Yo quedaría ese lugar que no te han dado Música Todas mis fotos las hubo mucho en un lado Música Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo 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 Porfa, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien Que dicen que soy un desmadre Te bajo y tomo poquito Y es cierto Que te necesito Música 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 Me vieron por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en un nariz con solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Música La nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en un nariz con solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey Las marritas testiéndome Ey Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca Estaré perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Soy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va Pony Música Me 항 Música Palau